Hola, muy buenas a todos, aquí SeanTrack, Sean para los amigos. Bueno, pues ha llegado el día de rendir homenaje a la persona por la cual, entre otras cosas, yo estoy aquí ahora mismo hablándote. El culpable total y absoluto es Michael Jackson. Él fue, junto con Queen, los artistas que en mi infancia me cautivaron completamente. Así que en el día de hoy vamos a hacer una deconstrucción de uno de mis temas favoritos de Michael Jackson. Que en este caso, como habréis visto en el título, se trata de Thriller. Es una canción de 1982, o sea, acabábamos de entrar en plenos 80s. Por lo que ya nos podemos hacer una idea de que va a haber mucho sinte, mucho loop y toda esa serie de recursos que caracterizan a la música de los 80. Y una vez más, al igual que en la deconstrucción de Bohemian Rhapsody, aquí podréis ver que he conseguido todas las pistas del proyecto. Son un total de 37. 37. En fin, va a ser esto una deconstrucción bastante chula. Y no me relío más, vamos al lío de Montepío. Bueno, ya sabéis que el tema empieza pues con una pequeña intro, ¿no? Así ambientando. Y aquí lo que tenemos, por ejemplo, pues es las pistas de los lobitos estos que están aullando, que son estas de aquí. Escuchad. Se escucha ahí de fondo el backing track de la canción, muy de fondo. Y se escucha pues eso, como sonido de una charca, ¿no? Ahí las ranitas y los lobos. Y ahí ya está Michael. Empezando ahí a ambientar el rollo. Hay un montón de matices que no se escuchan y no se aprecian en la mezcla original, así que aquí ya os digo que vais a flipar. El tema pues empieza con esta intro de sintetizadores, fijaos. Típico colchón ochentero de cuerdecillas, ¿no? Que en este caso hay dos pistas estéreo. Esta, esa que os acabo de poner y esta otra. Que son simplemente pues dos timbres distintos. Este es como más sweep, es un poquito más apagado, más grave. Y el otro es más brillante. Entonces cuando juntas ambos, queda genial. Fíjate. Y acompañando a estos sintetizadores tenemos también un Rhodes, que va a estar prácticamente durante toda la canción compaginándose con una guitarra. Este sería el Rhodes. Va haciendo la misma armonía que los acordes de cuerda. Habéis notado ahí el barrido que hace el teclista, ¿no? Hace un barrido así en plan... Fijaos, escuchadlo bien aquí. ¿Veis todo esto, por ejemplo, en la mezcla original no se aprecia bien? Está un ambiente ahí como... Como música asiática, ¿no? Ahí ya entraría la voz. Vamos a fijarnos aquí cuando entra ya la guitarrilla, ¿no? Que es esta de aquí. Tiene pinta de ser una Stratocaster totalmente. Lo que hace la guitarra es un loop. O sea, está haciendo todo el rato el... Y la armonía la va aportando, pues, el Rode y las cuerdas, que serían todas estas cosas de aquí. Si os fijáis, la armonía, los acordes, siempre son como ascendente. Menos aquí, que acaba de bajar. O sea, te van añadiendo cada vez más tensión con los acordes. Fijaos bien aquí. Os voy a poner solamente los sintetizadores. Más agudo. Más agudo. Relax. Relax. Y ahora ya, estribillo. Vamos a fijarnos en lo que es la base rítmica. Que aquí, en el caso de la base rítmica, lo que he conseguido encontrar es solamente una mezcla de lo que sería toda la percusión, el beat y el bajo. Todo eso está mezclado ya en una pista estéreo. Y luego, aparte, tenemos un clap que se le añade a la caja del beat. ¿Veis? Aquí entraría lo que es el beat. Con el bombón marcando a blancas, creo, ¿no? Es como si fuese una base ríggy. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Y es que una cosa increíble de esta canción es que el beat es todo el rato este loop. El bajo no cambia. Bueno, sí, cambia un poquito más adelante, pero la armonía la van haciendo los sintetizadores. Y el bajo siempre está haciendo esto. Entonces, la mezcla... Voy a pararlo. Entonces, la mezcla de ese riff de bajo, ¿no? Todo el rato, taram, pam, 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 mezclada con los cambios de acordes que hacen los sintetizadores, queda increíblemente guapo. Pero antes de llegar a eso, fijaos en eso. En lo que es el beat sin el clap que haya añadido aquí arriba. Después de un par de vueltas lo voy a meter para que veáis el color que aporta ese clap. Ahora lo meto. Escucháis ahí esas congas, ¿no? Que le dan un rollo ahí un poquito como jungle al beat. Esto de aquí, fijaos. Esto tenéis que escucharlo con auriculares porque si no, no os enteráis de nada por el móvil, ¿vale? Además está bien paneadito. Suenan por aquí la conga más aguda, por aquí la conga más grave. Y el beat es que es ese durante toda, absolutamente toda la canción. Fijaos. Debe a donde la ve gastar eso. O sea, lo que va cambiando en todo caso es el bajo, pero muy puntualmente. Pero lo que es el beat es igual en absolutamente toda la canción. Es alucinante que hagas un temazo tan brutal y el beat sea realmente algo tan sencillo. Me parece admirable. Y luego al principio del tema también hay un órgano tipo iglesia, ¿no? Un pipe organ de estos. Típicos que se usaban mucho en el barroco, ¿no? En las cosas estas tipo back, ¿no? De así de miedecito. El riff este típico, por ejemplo, de... Pues ese mismo timbre mezclado con un zermín. Que un zermín es esto de aquí, ¿vale? Yo aquí con mi sintetizador tengo también un timbre parecido que sería esto, ¿no? Fijaos que son esos dos timbres mezclados en una pista estéreo. Que sería esto de aquí. Esa caídita sería el zermín. Pero donde realmente se nota ese órgano tipo iglesia, ¿no? Pues es aquí justo al final, cuando ya entramos en la parte del narrador. Esto de aquí. Que esta armonía me flipa. Es que me parece súper épica. Y ahora ya entra también el lado derecho. Y cada vez le van metiendo más capas, más voces. Ahí ya han entrado los graves. Ahora más caña. El zermín. Sería en plan... Es ultra épico. Entre tenebroso, extraterrestre y épico. Otra cosa que me parece curiosa comentar es que hay una pista únicamente dedicada a una especie como de metrónomo. Pero es simplemente una persona contando cada uno de los compases. Contándolos en inglés. Que es esto de aquí. Pero claro, esto es ya como referencia a la hora de cantar, ¿no? Se escucha el metrónomo de fondo. Y este que será el técnico de sonido, supongo. El productor. Pues se pega así toda la canción contando. Por aquí ya... Vaya curro guapo tiene el colega, ¿eh? Me imagino a este tipo que a lo mejor cuando va por el ochenta y tantos se equivoca de número. Y ahora en plan de... Tengo que volver a empezar. Quiero morir. Pero bueno, vamos a lo que estabais todos deseando. Vamos a escuchar qué tal suena la voz de Michael Jackson sola. Sin nada. La toma natural. La auténtica toma de 1982. Vais a flipar en colores. Vais a ver cómo se escucha un montón. Cómo marca el ritmo Michael Jackson en el suelo. Aquí viene. Es una toma del tirón, ¿eh? You start to freeze, and so it looks you right between the eyes. You're paralyzed, cause this is Dylan, Dylanite. And no one's gonna save you from the beast about to strike. You know it's Dylan, Dylanite. You're fighting for your life inside of killer, thriller, tonight. O sea, todo esto que habéis escuchado es una toma seguida del tirón. O sea, no hay corte de ningún tipo. Es todo seguido y no se le va ni una. Está totalmente clavado con todo el rollo. Y esta es la toma que yo he visto que era más afín a la toma final que se quedó en el disco. Había como siete u ocho tomas más de voz. Pero creo que esta es la que estaba mejor. Y otra cosa que vais a flipar es esta toma que es Michael Jackson ensayando la canción. O sea, le pone la pista y la va escuchando, haciendo algunas improvisaciones para ir metiéndose en el rollo. En fin, os lo pongo que vais a flipar. Ojo, se escucha el playback de fondo. Está metiéndose en el rollo. Estaba diciendo, vale, tengo que meterme aquí. Tarrareando la canción. Es que hasta haciendo el tarareo lo hace bien, tío. Está todavía metiéndose en el rollo. Pero es que ahora, todo sencilla. Y ahora es cuando se viene arriba y se lía. Ojo. A mí de verdad que es que se me pone la voz de gallina. Es alucinante el rollo que tiene y lo que transmite esta persona. Cantando. Y es que no voy a hacer como Freddie Mercury y pasarlo por el Melodyne. No lo voy a hacer porque es que es evidente que no hace falta. Que es que tiene todo el rollo. Es que no es necesario, vamos. Luego, el tema de coros. Vamos a ver los coros. Que hay un montón de pistas de coros que están bastante interesantes. Son un total de ocho pistas estéreo de coros. Sería todo esto aquí. Fijaos qué guapo. Ni autotune ni nada. Todo en su sitio. Se supone que estas son tomas solamente de coros. Pero es que no puedo evitar meter su rollo de niga. Esto aquí, fijaos. Es que todo tiene rollo. Me vengo arriba, tío. Me estoy empezando a venir arriba. Y esta parte de aquí es brutal porque armoniza con muchísimas voces. Y además que van entrando un poquito en plan escalonadas. Como vimos también en el de Bohemian Rhapsody. Fijaos. Brutal. Se lo pongo con la voz original también. Es que te juro que es una de esas voces que es que te pondrías solo las pistas de voz a escucharlas durante toda la tarde. Porque es que transmite tanto, tío. Es un alucinio, vaya. Y luego aquí es cuando se lía el nivel de armonía en las voces. Es donde más se lía. Fijaos en esto. Y ya lo que tenemos es la voz del narrador. Que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba este señor. Pero ya estamos de aquí. Que es rollo un cuento, ¿no? Tu abuelo contándote un cuento. De miedo. Bueno, amigos míos. Y hasta aquí la deconstrucción del día de hoy. Siento que he sido bastante más visceral en este análisis, ¿vale? Pero es que no puedo evitarlo. A mí esta canción es una canción que me pone muchísimo. Que me flipa. Que me trae millones de recuerdos. Y me cuesta mucho ser objetivo con este tipo de canciones que me tocan tanto el kokoro. Pero bueno, yo me lo he pasado bien. Yo espero que tú te lo hayas pasado bien. Y de eso se trata. De que aprendamos música. O aunque hoy no haya sido algo demasiado técnico. Pero bueno, ¿qué más da? ¡Qué diablos! Así que nada, chicos. Ya sabes, sígueme en mis redes sociales. Tienes todos los links en la descripción. Link a mi Patreon también. Y nos vemos dentro de unos días con un próximo vídeo. Bye.